La Secretaría de Igualdad e Inclusión, la Dirección de Centros Comunitarios y Grupo Lego, realizaron la inauguración de la Sala de Robótica en el Centro San Bernabé, en la cual brindarán cursos a miles de niñas y niños, así como talleres itinerantes en más de 10 centros comunitarios. Los que se están haciendo en el mundo y los que se van a hacer aquí, en conjunto con nuestros amigos del Grupo Lego, como Fer y todo su gran equipo que nos ayudan aquí, es para mejorar el mundo. Y qué bueno que lo dices. Porque lo que nos interesa es que aprendamos, como dice Fer, que aprendamos divirtiéndonos, pero que aprendamos a ser robots, que son nuestro presente y van a ser nuestro futuro.